Hola gente, aquí Bastián nuevamente en Nota Travesía, sí, otro vlog, aquí me encuentro en una estación de servicio, me acabo de zapar un pancito, me estoy tomando un café, porque son las 6 y media de la mañana, esta noche no he podido dormir, hay cosas importantes por hacer, no puedo confirmar el destino el día de hoy, porque pueden haber cambios repentinos, y yo me estoy yendo temprano porque tengo que ir al mecánico, a mi vehículo, a este, a este bastardo, le toca mantención, sí, una mantención que se le hace cada 10.000 kilómetros a esta hueá, y como vivo lejos, la hueá es más rápido, se acumula más rápido esos kilómetros, así que tengo que ir a hacer la mantención tempranísimo, a las 8 y media tengo que estar ya en Santiago, y de ahí partir donde el Holy Food, a ir planeando nuestra jornada, porque como digo, teníamos un destino cual se puede modificar en cualquier momento, por lo tanto no voy a anunciarlo, bueno, ya lo vi en el video principal, estoy puro hueando, no sé que va a pasar, porque lo estoy grabando antes, pero ya lo debieron haber visto el destino, yo no lo sé en este momento, y se los voy revelando a medida que lo sepa, besos, abrazos, y los voy contando como va la jornada, ojalá me vaya bien el mecánico, porque hay unos detalles, una hija mierda, que tengo que ver si lo puedo solucionar, porque yo tengo el espejo, el original, eso es un pirata, porque me robaron el espejo, puse un pirata, no lo quise sacar porque estaba pegado, me quisieron robar el pirata, y romperon el pirata, y yo tengo el original, así que a ver si ellos me pueden ayudar a sacarlo, y a poner el original, porque también este mes, se vence mi revisión técnica, por lo tanto tengo que ir a hacerla, y uno de los propósitos de ir a hacer esta manutención, es que estén peque por la revisión técnica, y también por la del espejo, y otras cositas también, así que eso, sigan, ponganle play, compartan, comenten, besito, abrazo, y disfruten. Yo digo lo que pienso en cualquier lugar, y no me importa nada a quien pueda molestar, no soy tan fácil de llevar, si quiero que me quieran lo sé, si tú me quieres, y si quieres que te quieras, debes saber que soy, un bastiano normal. Hola gente, llegamos a Santiago, estamos en la comuna de La Cisterna, llegamos antes con Chatumari, llegamos 45 minutos antes con Chatumari, llegué a las 7, 1, 1 cuarto para las 8, y es a las 8 y media la hueá, está cerrado, no hay ninguna hueá, pero bueno, llegué temprano, que era lo importante, porque no me puedo atrasar, estoy cansado, venía medio psicoseado, me tomé un cafecito en el camino, lo que había mencionado antes, pero por lo menos llegamos bien sanos y salvos, y parto de la aventura de, primero, mira, que hagan la mantención del auto normal, si me pueden ayudar con los problemas puliados extra, que yo avisé, no es que venga así a preguntar ahora, pero avisé que tuviese en consideración el arreglo extra que necesitaba, así que eso, estamos aquí en una calle, no sé cómo Chucha se llama, pero sé que la que está ahí atrás, la que se ve ahí atrás es Gran Avenida, esto es La Cisterna, es una automotora, eso, voy a esperar hasta que pueda ingresar con mi vehículo, y nada, ahí voy a seguir bloqueando, sigan viendo. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estoy? Muy, aquí en la mitad, estoy en Franklin, rumbo a la carga de Jolifo, así que Jolifo, no creo que estoy despierto, voy a tener que hacer la broma, son las 9.24, Jaime dice que va a salir, como va la, el cuarto va a la once, así que quedado todo el rato, así que vamos a ver cómo nos detenemos, pero ya estamos listos con el auto, lo recibieron, me dijeron que iban a ver todas las cosas que les dijeron, y ahora el ladrón, antes de un nivel arco. Día lluvioso, pero ya vamos a ir, agarramos un San Diego, la avenida que ahora es San Diego, o todavía San Diego, pero otra avena, no, ya no, yo creo que es San Diego. Yo estudiaba, como con el conejo, con nota anecdótica, yo estudiaba en un conejo que le estoy al frente del agua del Metro Franklin, en Mati, en el Liceo Mati, cuando era chico, de segundo a quinto, sexto, una guaya así. Buena gente, ¿con qué me encuentro? Con el Goy, ¿y para dónde vamos? ¿A dónde vamos? No sé, yo vine manejando. Vamos a comer pollito. Cinco frío. No, no, ¿cómo se llama el Chicken History? ¿No era el Chicken History ese? No, era, este, el... Se lo olvida. Mr. Hank. Mr. Hank Chicken. Así que vamos a patronato, al final ese es el destino que vamos a tener. Para la gaila. Bueno, ahora vamos a la gaila, llama la gaila, el chucho tumare, chicos, ya ponele eso. ¡Ale! Y nada, pues vamos al show, día lunes, de lluvia, hay sectores de Santiago ya anegados. ¿Vamos a ir a comer rápido o no vamos a poder salir de Santiago? Así que tenemos que ir a comer y escapar de esta ciudad de Culiá porque si no me voy a quedar atrapado. Sí, de verdad me voy a quedar atrapado. Sí, de verdad me voy a quedar atrapado. Sí, de verdad. Está inundando todo esto. Sí, bueno, aquí esta avenida de Culiá. Sí, yo voy a darle, huele, 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 huele. Huele, huele, huele. Huele, huele. Huele, huele, huele. Huele, huele. Así que nada, huele, huele. Vamos a comer, está muy bien. ¿Y este está abierto? No me pregunto si está abierto. Debería estar abierto, voy a, voy a, voy a, voy a, buena pregunta. No, no me haga que esta, huele. Es que tiene el agua más importante. Es Cubidoc, de la suerte. Es Cubidoc. Es Cubidoc. Si busco el Google está abierto, huele. Debería, es que en el fondo, hay forma... Esto se está grabando un 20 de mayo, mañana las glorias del ejército. Sí. Mañana es feriado, 21 de mayo. ¿Y es la nueva, huele? Sí. Sí. Gloria es Navale. Gloria es Navale. Gloria es la misma, huele. Así que, nada, gente, contento. Aparte, como me acaban de llamar del mecánico y los arregueros que necesitaba extra, puta, me van a cobrar, hay un pequeño descuento, pero puta, hay una hueá que tengo que hacer. Así que, todo bien con eso también que he leído comentando de la mañana, que salí de mi casa a las 6 y media con chetumare. No dormío nada, huele. Así que eso, sigan viendo. Sigan viendo. Con la gente, aquí. Miren como llueve, nos quedan 20 minutos para llegar, huele. Un trayecto de 4 minutos, huele. 4 kilómetros, 20 minutos, que huele a Santiago, compadre. Pero, huele, vamos en camino. Llámale a Águila. ¿A dónde? Llámale a Águila, huele. Es verdad que vamos a estacionar en la clínica, en la clínica. Y estamos en... Así nos ahorramos los problemas. Aquí no chata. Este es Bustamante, ¿no? No es más allá, Bustamante, pero vamos bajando por... António, Mata. Por Mata. No, porque aquí es Grecia. Aquí cruzando hoy es Mata. Máfla. Así que eso. Viste el panchique. Avenida Máfla. Así que pongan en los comentarios si tuvieron problemas con la lluvia. Santiago, culiado, llueve una gota y se corta la luz, choque y toda la hueá explota. Así que cuéntenos cómo le ha ido este invierno, estas lluvias. Mígame. Putano, llenolado, huevo. ¿Cuánto actitud no me sirve, Nicolás? Vígame, miralo, miralo. ¿Cuánto actitud no me sirve? Me agarraste con un amigo. Que venís protegido. Rico, hijo único. Viene abrigado, yo, porque soy... No me quiero enfermar de nuevo, huevo. No, está bien. Yo también vine con la sequeta. Esta sequeta me la compré para ir a Punta Nena, huevo. Así que es de la abrigia, preparadísima. Así que eso, Mr. Hand Chicken, vamos por tus pollos y chuchitumaris. Hola gente, llegamos. ¿A dónde llegamos? No sé, ¿aquí? ¿A dónde estamos? ¿A dónde se come acá? A la Dávila. Estamos en la Dávila. Venimos a estacionarse para acá porque... ¿Por qué para estacionarse aquí? Para estar cerca de Patronato y seguro creo que es buena opción. ¿Aca? Así que vamos a caminar. Poco caro, está 38. Así que nada, Jaime nos va a llevar... ¿Por dónde? Para allá. Así que eso, ahí vamos a estar grabando el video oficial y todo el mambo. Vamos a grabar el lado del auto o si es que todavía no se sabe. Y eso, gente, vamos a comer un pollito. Estamos en pleno barrio de Patronato. Estamos en una cuadra. Estamos colocados para un poco la lluvia. Así que pulento, pulento, pulento. Estamos abrigados. Estamos abrigadísimos. Está corriendo unos pies. Abrígido, brígido. Ahí no hay mucha gente porque es el clima también. Casi me caigo. Perdí el equilibrio y cuando venía grabando. ¡Oh, mal! Y mostraste todo, güey. ¡Figúrala, güey! Eso de caminar y grabar es medio peligroso, tal vez. Sí, metí la pata en la agua, poncho. ¿Te acuerdas cuando una vez se le hizo la patita? Sí, es verdad. Mira que el coche de tu mano. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puta no, güey! Se leccionó, Juliado, no. ¡Ja, ja, ja, ja! Por andar güeyando con el celular, ¿tai bien, güey o no? ¡No, güey! Así que eso, cabrón. Estamos aquí a la vueltita. Llegamos a la esquina, para allá y vamos al bajonazo. Así que para que sepan también la ruta. Acá su bloguero, llegamos, nos pelotamos, dejamos cómodos, llegamos a una pequeña vista. Ahí están con su K-Pop y el Mafra culiado, acá el Mafra Bambonte, raro. ¿Por qué Mafra Bambonte? Igual que ese. Ahí estamos programando los micros, estamos haciendo todo. Esto es lo que no se ve, porque aquí sacamos los micros. Este dispositivo graba el celular del Jaime, ese dispositivo graba el celular del Nico y este dispositivo graban por sí solos, pero el chico está culiado. Estamos grabando el respaldo de lo que ya se graba acá. Claro, es un respaldo. Se graba el original y esto es el respaldo por si algo es alemán. Sí, y porque el chico es más llorón que la concha tu madre. Está pagado. Sí, que todavía no lo activo. Así que eso, porque estamos en el restaurante, nos permitieron grabar porque ahora estamos pidiendo permiso, porque a veces, a veces nos pasa lo que en el portal. ¿Cuál es este? ¿No sabe lo que pasa en el portal? Aquí, aquí el vídeo. Chicotas, ahí el vídeo. Así que eso. Vamos a estar contándoles en el vídeo oficial cómo está la comida y mientras tanto, cada vez que pueda grabar, lo voy a hacer, porque es mi deber, porque soy un bloguero. Te lo voy a dar como quería. Lo más seguro es que pope eso. ¿Qué pasó? Nada, hueco. Ah, está estudiando el Jaime para la noche de pasas. ¿Qué está haciendo Camisky? Nos comimos todo. Joder, toma poco. Nos comimos todo y ahora grabamos el vídeo, estamos pidiendo para llevar y estamos pidiendo las cuentas y todo el mundo. ¿Cuántos millones de pesos un copete? Estamos esperando a Camisky. Camisky, yo te banco Camisky. ¿Por qué? No le bajes. No le bajes nadie. Yo tengo una Camila Andrade de verdad. Vendamos contenido erótico. ¿Cómo? Yo le saco fotos. Yo me quedo con el 80, tú con el... Yo me quedo con el 20 y tú el 80% de las ganancias. Oli fans. Buen trato. ¿Y tú? Yo no. ¿Cómo no? Yo no tomo. ¿Y Oli fans no? No, tampoco. No le hago esas cosas. ¿Por qué no le hago eso? ¿Y por qué me miráis la oreja con Chetumar y no la cámara? Porque te estoy mirando a ti, porque estáis con los ojos medio azules mirándome para acá, güey. Yo miro la cama, la toma por... ¿Por qué me agrede este, güey? ¿Se pone en violencia? ¿Por qué me agrede este, güey? No es que me pongo todo, güey. Porque siempre me complicáis todo. Es que algo voy a ser cándida a la chucha. Ya, pero estamos listos. Como dato, la cuenta... Esos pollos están mal comidos. Eh, no. Como dato, la cuenta se paga abajo después de pedirla. Mira cómo se comen los pollos, güey. Eh, ya. Ya, gente. Eso. Yo me voy a despedir aquí. Tengo que ir a buscar el auto. No puedo grabar alguna conversación. Aprende a comer pollo. A un bemo. Chau, gente. Eh, denle like, compartan, comenten, eh, campanita. Es un tutorial de cómo mover pollo. Bueno. Bueno. No les he contado en el podcast. O sea, no les he contado en este video, pero yo tengo un podcast nuevo que se llama De Mal en Peor. El mío. Así que vayan a verlo. Sí.